El segundo museo de memoria al aire libre de Bogotá se encuentra bajo el puente vehicular de la autopista sur con avenida Villavicencio. Allí pintaron los rostros de líderes sociales asesinados y de las víctimas de falsos positivos, del conflicto armado y de la fuerza pública. El mensaje que nosotros queremos enviar con estos dos museos es enviarle a las víctimas primero que todo un aliento de esperanza, una voz de respaldo que acá en Bogotá está trabajando un tema de memoria muy fuerte y que esperamos que ellos acojan con mucho cariño este homenaje y que les ayude en su proceso de duelo, de resiliencia y en toda esa lucha para buscar justicia, verdad y reparación. Los retratos fueron dibujados por varios artistas urbanos que quieren hacer un homenaje bajo el lema Todas las vidas valen. El segundo mensaje y es algo que por lo cual decimos el apoyo de los jóvenes artistas es un mensaje a la sociedad, a una sociedad colombiana que es una sociedad enferma, la cual se acostumbró a convivir con la muerte, a catalogar los muertos de buenos y malos. Pintar en la calle es un acto político que reivindica a la ciudad como espacio democrático y que brinda la posibilidad de expresarse y denunciar el dolor por las muertes de la violencia en Colombia. Muchas veces son olvidados que logren visibilizar lo que estamos haciendo, que es como dando ese grito de nos están matando y también un poco de reivindicar no solo a los chicos que han muerto por la policía, sino a los líderes sociales en Colombia. Entonces es un poco también un arte que es para la calle, pero también para la ciudadanía, de que se den cuenta de que nosotros plasmamos a través del arte un grito de protesta. El proyecto de arte urbano busca generar diálogo y mantener la memoria a través de la imagen. A partir del arte se pueden generar espacios de reflexión y conciencia y claramente al plasmar un rostro nos genera un impacto visual bastante fuerte, bastante contundente, que no va a pasar desapercibido al transeúnte, a la población y esto pues va a generar una incidencia en que está pasando en el país, hay muchos asesinatos, porque lo vemos como algo cotidiano, algo normal, no lo es. El primer museo al aire libre quedó plasmado en la calle 80 con avenida Boyacá. Ambos proyectos han sido organizados por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en conjunto con la Fundación Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado hace 10 años a manos de un miembro de la Policía Nacional.